Se vuelve, como ha de rendir, de todos aprenden, mucho mejor reírse Mucho mejor reírse Porque sufrir por sufrir es una forma de vivir No tomar que se ha tenido, mucho mejor ser feliz Y aunque veas que no puedes, tú no puedes resistir Porque la vida es así, lucha por lo que tú quieres y lo quieres conseguir El que la sigue, la consigue, esto siempre ha sido así Y si al final nada tienes, es que no es para ti Escucha bien lo que te digo amigo, esto es pura realidad Oh my friend, cuando tú veas que las cosas no van bien Tú debes confiar en ti al cien por cien Debes mirar hacia adelante, recordar todo lo que andaste Lo que queda por recorrer, oh my friend Tú debes ser fiel a tus actos, aprender a correr tus pasos Debes de ser fuerte, tú no puedes resistir Porque todos aprendemos a lo mejor reírse Cuando veas que no puedes levantar la cabeza Que todo lo que tienes es catero y la pereza Tú sabes que mi música es la mejor propuesta Si tienes preguntas, búscala resuelta Cuando veas que ya no puedes con tanta tristeza Que todo alrededor carece de belleza Siéntate, fuma y relájate y piensa que todo va bien Todo va bien Siéntate, fuma y relájate y piensa que todo va bien Siéntate, fuma y relájate y piensa que... Cuando veas que las cosas no van bien Tú debes confiar en ti al cien por cien Oh, 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 my friend Al problema buscaré la solución Y si no hay solución será que no hay problema Siéntate, fuma y relájate y piensa que todo va bien Easy, boss man, easy Suicide yet is getting so high Too many jobs are suppressed As layers progress Too many workers get depressed Suicide cause of stress Boss man, you a real vampire Don't be surprised if it's a vampire One day they'll be no more master Power to the workers Easy, babylon, easy Situation is critical Easy, boss man, easy Suicide yet is getting so high Easy, babylon, easy Situation is critical Easy, boss man, easy Suicide yet is getting so high Decay of working condition Increase of all tension Due to a car competition And to all kind of submission So many of us get mad Cause that feels so bad Squeezing a small part How could they be glad How could they be glad? Easy, babylon, easy Situation is critical Easy, boss man, easy Easy, babylon, easy Situation is critical Taman and DJ, yo Taman and DJ, yo Taman and DJ, yo Taman and DJ, yo Taman and DJ, and DJ You are the one That I'll look forever Looking at you Finally I see Who are meant to be Cause I already felt So real love begin Please tell me You feel it through Oh-oh-oh, nothing can stop me now Oh-oh-oh, nothing can stop me now Nothing can stop the way that I'm feeling And tell me, hey, it's real I was alone, I was alone But you gave me something Being with you, a feeling so true That I've never felt Only it's real, the way that I feel Tell me you'll stay forever And tell me how You are the one, you are the one That I want forever Looking at you, finally I see You are meant to be You are the one You are the one That I want forever Looking at you, finally I see You are meant to be Nothing can stop the way that I'm feeling You are the one ¡Gracias! 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 ¡Gracias!